En el marco de celebración del 20 aniversario de Codinse, Asociación por el Desarrollo del Nordeste Segoviano, la Fundación Macario Sanjo Ponce hace entrega de los séptimos premios al desarrollo rural. Unos galardones que buscan reconocer el trabajo de diferentes municipios por la revalorización del medio rural y en consecuencia de sus habitantes. Los premios se dividen en dos categorías, nacional y provincial. A nivel nacional han sido diez los proyectos presentados, entre los que el jurado ha decidido elegir el de la Asociación del Centro de Desarrollo Rural, OVISO, una organización situada en la comarca de La Limia, al sur de la provincia de Ourense, y que lleva a cabo un trabajo definido de desarrollo integral a escala humana. Hay programas para niños, jóvenes, mujeres, mayores, y entender el desarrollo no solo en el aspecto económico, sino entendiendo el desarrollo como desarrollo a escala humana, no desarraigar a la gente de su medio, acompañar a la gente, posibilitarle que sigan siendo personas en un medio que los vio nacer y crecer. La asociación cuenta con una junta directiva, aunque todos los vecinos están de una u otra manera involucrados. Entre esa multitud de actividades, el centro es reconocido por el proyecto El Pueblo Escuela. Lo que trata es de valorar la cultura rural, darle un poco de autoestima a la gente mayor, porque son ellos de alguna manera los que explican lo que es la cultura rural de toda la vida a la gente que viene allí, desde hacer el pan en el horno comunitario, hasta el ofiadeiro, realizando cualquier actividad que se hacía en el medio rural y que nunca se valoró, porque en los libros la cultura que aparecía era la cultura urbana, no la rural. A nivel provincial se han presentado siete proyectos. El elegido ha sido el de Ecomanjar SL, en Lastras de Cuellar. Se trata de una empresa de producción ecológica de productos como patatas, garbanzos, puerros y ajos. Para ser ecológico lo primero que tiene que estar es libre de todo producto químico de síntesis. No se puede echar ni abono químico ni productos fitosanitarios. Entonces, a partir de ahí, tienes que darte de alta en el Cadecín, en el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, estar dos años en reconversión, o sea, dos años que tienes que estar sin echar ningún tipo de producto químico, antes de poder vender tu producción como ecológica. Bueno, dependiendo de los diferentes productos, pues por ejemplo en patatas andamos alrededor de las 140 toneladas, en ajos andamos alrededor de las 10 toneladas, 10.000 kilos, y luego ya en legumbre, pues dependiendo de los garbanzos, dependiendo del año, 2.000, 1.500 kilos, 3.000, de las alubias, rintejas. Ecomanjar SL comercializa parte de su producción en el extranjero mediante la exportación de ajo a Alemania. Sus responsables nos explican cómo conseguir cultivo ecológico. El misterio fundamental de la agricultura ecológica es la rotación, la rotación de cultivos. Si un año siembras un producto, al año siguiente, si por ejemplo siembras un cereal, al año siguiente lo suyo es que siempre es una leguminosa, o un ajo, o una oleaginosa, algo que tenga un ciclo diferente, con unas necesidades de aportación del suelo diferentes, para que así las malas hierbas, con los cambios de cultivo y los cambios de diferente hora, diferente tiempo de cultivar la tierra, no las dejes tirar. Además, Ecomanjar SL cuenta ante sus trabajadores con personas con algún tipo de discapacidad. Por eso, van a repartir la mitad de la cuantía económica del premio con APA de CIM Cuellar. Estos premios al desarrollo rural son solo una pieza más dentro de las actividades que desarrolla la Fundación Macario Asenjo Ponce, fundador de Codince hace 20 años, por el desarrollo de las personas de la comarca. Una de sus principales apuestas son los talleres de empleo. Este año, y a pesar de las dificultades económicas, han desarrollado dos. Uno ha sido de mujeres que han estado haciendo la teoría aquí en Cabo de San Pedro, y las prácticas las han hecho en residencias de la zona y en domicilios de particulares. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues formar a la gente y darles un servicio a la vez. Y otro ha sido de medio ambiente, que han estado trabajando en los parques naturales del Duratón y del río Riaza. Entonces, eso es lo que hace la Fundación. Y en estos momentos tenemos también un curso de mujeres, mujeres emprendedoras, que se está dando en Aillón, donde se van a preparar y formarse para que puedan llevar sus propias empresas. Codince nació un 2 de junio hace 20 años como una asociación de 57 municipios que engloban 118 pueblos con un claro objetivo. Buscar recursos para cambiar la realidad, evitar la despoblación, potenciar actividades sociales, lúdicas, culturales, potenciar temas de formación y, sobre todo, dinamizar en una palabra el tejido socioeconómico y cultural de toda la comarca. Su actividad durante el año se divide a grandes rasgos en tres bloques. La cooperación entre municipios, los proyectos sociales y el programa de ayudas Líder. Lo que hacemos con esas ayudas es, sobre todo, ayudar al empresario a montar su actividad, su negocio, con ayudas económicas. Ayudamos desde el asesoramiento hasta la puerta en marcha de esas actividades. No solo actividades económicas, sino actividades también sociales y culturales que pueden complementar esa oferta económica. Un impulso a estos pequeños municipios que tienen que luchar con un grave problema. Sufrimos una despoblación total, es decir, es una población envejecida. Pero bueno, aquí, a través del grupo de acción local, hay mucha ilusión, hay gente joven que está trabajando. Aunque estamos en una zona despoblada de menos de siete habitantes por kilómetro cuadrado, distantes de la capital, bueno, pues estamos orgullosos de estar en nuestra zona. Y aquí creo que se vive con calidad de vida y se vive bien. Y no queremos, por eso, que nos quiten servicios, que nos quiten los centros médicos, que nos quiten las escuelas, que nos quiten... Todo esto sería nefasto para estas zonas. Una comprometida labor que merece todo nuestro reconocimiento.